Ella le dio una esperanza. Un hombre que nunca estuvo preso y que tiene un amplio futuro por delante. Es una profesional dispuesta a todo por su paciente. ¿Por qué este señor te estará ayudando tanto? Telemundo presenta a Maritza Rodríguez en una novela que tiene muchos secretos por revelar. Yo sé cuáles son los motivos por los que yo estoy ayudando a mi paciente. Y una historia de amor por descubrir. El rostro de la venganza. Muy pronto, aquí en Telemundo.